Hola compañeros y compañeras, hoy vamos a hacer un disfraz de Peppa Pink, con materiales muy baratos y fáciles de conseguir, y con los que fabricaremos una máscara muy muy bonita, con la que los niños lo pasarán genial en carnavales, cumpleaños y fiesta de disfraces, todo ello de una manera sencilla, rápida y económica. Para ello necesitamos estos materiales, periódicos, pintura rosa, cartulina rosa, un recipiente con un poco de agua, cola blanca, un globo, hay que inflarlo tanto tanto como la cabeza de un niño, ¿de acuerdo? También hace falta un pincel y unas tijeras. Vamos a empezar el periódico. Hace falta recortar los periódicos en tiras como de este tamaño. Bueno pues los periódicos ya los he cortado en tiras, estoy haciendo la mezcla de la cola con el agua. Bueno, lo vamos a mezclar a partes iguales, mirad, una cosa que me acabo de dar cuenta es que si mojamos de cola esta superficie, así, bastante, y ahora cogemos las tiras, las extendemos, cogemos las tiras, las extendemos aquí, se puede hacer más rápido. Muy bien, pues he estado pegando las tiras y mirad el resultado, como ha quedado perfectamente cubierto. Aquí lo tenemos. Hay que hacer así, una capa en una dirección y la siguiente capa en la otra. El siguiente paso es hacer el hocico, el morro de Peppa Pink. Para ello, cogeremos una hoja de periódico y, vamos a ver, la tengo aquí en la mano, cogemos una hoja de periódico y hacemos una especie de embudo, con la forma del morro, mirad, así. Luego esto lo ponéis sobre la superficie de la esfera y vais a ir recortando, haciendo el dibujo del encuentro entre el morro, del periódico y la esfera. Vais haciendo el contorno, se ve muy bien por dentro. Si me veis por aquí, esto estoy yo con una mano, entonces no puedo manejarlo bien, pero esto se ve muy bien por dentro. Como si entra luz, es que sobra sitio. Si veis que está todo muy oscuro, es que hay que recortar. El resultado es magnífico. He recortado el encuentro entre lo que va a ser el morro y la cabeza y ya se intuye muy bien la forma, la figura del disfraz, lo que va a ser la cabeza de Peppa Pink. El morro, aquí está el morro, a la cabeza, pues va a ir muy bien pegado y tampoco se van a ver si queda mi operación práctica, pues quedaría un poquito de hueco. Pero esto va a ir tapado con tiras, vamos a pegar perfectamente con tiras el morro a la cabeza. El morro en realidad, esto que hemos hecho, no es más que una forma, un truco, para recortar perfectamente la figura. Muy bien, pues ya hemos recortado la forma del hocico. Aquí está. Y ahora tenemos que cerrarla para dar forma. Voy a pegarlo con celo. Así es como queda. Ya está pegado con celo y ahora lo que vamos a hacer es seguir dando las capas con las cintas de papel de periódico, vamos a ir dando capas y vamos a coger la parte de la cartulina rosa más o menos como un par de centímetros, por aquí, para integrarlo al resto de la cabeza. Está quedando perfecto. Hemos terminado de dar y ya está seca la última capa, que lo hemos hecho con recortes de un folio en blanco, vamos, de unos cuantos folios en blanco, para que así cubra mejor la pintura rosa en el blanco, que si no, si es periódico, pues se ve peor el color. Entonces ahora vamos a hacer las orejas. Muy bien, pues esto ya está recortado con estas tijeras y hemos hecho este diseño. Hemos puesto esto así para poder poner aquí más pegamento y pegarlo en la cabeza. Echamos bastante pintura, un poquito de agua, un poquitín, solo para que esté un poquito líquida. Movemos esto un poquito, así. Y empezamos a pintar. Por fin está pintada ya la cabeza de rosa, ha quedado totalmente pintado y ya solamente nos queda, con un rotulador rojo, dibujar la boca sonriendo y luego en un cartón vamos a hacer los ojos. La sonrisa ya está dibujada. La sonrisa ya está dibujada. Y ahora vamos a pegar los ojos. Cojo un ojo. Voy a ponerlo que mire. Más o menos así. Bueno, pues el disfraz ya está. Ahora lo que vamos a hacer es hacer aquí el agujero para meter la cabeza para abajo. Entonces, esto ya es muy fácil. Ponemos así la cabeza, cogemos unas tijeras, rompemos. Así ha quedado el agujero perfectamente. Aquí cabe muy bien la cabeza de un niño o de un adulto. Este es el interior del globo. Fijaros los recortes de los periódicos. Y ya he hecho dos agujeros por los que vamos a ver y respirar. Aquí entra aire, no nos vamos a asfixiar. También por abajo entra aire. Y por aquí vamos a ver. Fijaros cómo queda. Ahí está. Acabado el disfraz de Peppa Pig. Un disfraz que se hace en casa. Fácil de hacer. Divertido. Y que el resultado lo tenéis a la vista. Espero que os guste y que sigáis viendo mis vídeos. Un saludo. Hasta luego.